El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando en la pichas. Que tranquilo, que quede tranquilo, que no hay problema, que todo va a estar bien, que no se preocupe. Es que estoy preguntando. No, no, seguro va a estar bien, seguramente va a estar bien. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Los saludamos contentos de estar nuevamente con ustedes, compartiendo uno de tantos temas que nos interesan, como padres, cuidadores, educadores, siempre, todos los días, tejiendo hogares. Estamos una vez más acá. Hoy para hablar y recordar tal vez una escena de esas que todos hemos vivido como padres, creo yo. De pronto algunos no, y mejor si no lo han vivido. Pero creo que no hay nada más desgarrador que ver a un hijo aferrado al cuello, a la pierna, al brazo. Papi, no se vaya, mami, no me deje solo, papi, quedémonos juntos. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué es esa ansiedad que se genera en ese momento? ¿Qué hacer ante eso? Podemos prepararnos ante una separación inminente de nuestros hijos. Puede pasar al entrar al colegio, a la hora de un viaje. Tantas cosas que pueden suceder y que les causa a ellos esa ansiedad ante la separación, Moni. ¿Te ha tocado? Ay, sí, lo viví, lo viví intensamente. Es duro, es difícil, porque pues a todos nos pasa, pero ¿cuándo deja de ser normal? O sea, y hay que buscar ayuda. Es algo que se sale de verdad de las manos y yo no sé si la crisis es más para los hijos o para los papás, pero seguramente los dos pasamos un rato muy amargo cuando esto se agudiza. Además, lo viví con la hija y con la perra. También le dio. ¿A los animales también le dio la ansiedad? Les dio a las dos. A mi cuca también le dio crisis de ansiedad. ¡Ah, la ansiedad! Sí, también lo vivimos y también hubo que hacerle una serie de ejercicios para ayudarla a sobreponerse a la crisis de ansiedad cuando no estábamos. Pero con Florencia particularmente, pues ya les iré contando. Fue un rato muy maluco. A veces todavía hay como episodios que ya por fortuna he aprendido a manejar y pues eso es lo que queremos contarles hoy. Porque se van a dar cuenta de que es un tema más frecuente de lo que imaginamos, pero el no saber que se trata de eso podría empeorar las cosas. Porque a veces ignoramos ese momento o esa crisis de ansiedad por separación, porque hay que llamarla por su nombre. Le prestamos poca importancia y eso lo que hace es agudizarla. Y entonces aparecen unos comportamientos lejos de que estemos o no en la casa. Pues aún estando con ellos hay comportamientos que no logramos entender y es justamente por no darle la importancia que merecen. No sé, pesadillas, fataletas extremas, fantasean de más con personajes imaginarios que se vuelven tormentosos para ellos y para nosotros. Y pues bueno, aquí está este tema que como les digo me gusta mucho porque pues perfectamente pudiese ser yo la vida real. Muchas veces se vive con ellos estando muy pequeñitos al ingreso al jardín, al colegio y se supera. Pero puede volver a aparecer después de un tiempo a la hora de un viaje, cuando la pareja decide irse a un viaje de ellos dos y van a dejar los hijos y vuelve ese ataque de ansiedad. Puede ocurrir. Además pasa una cosa también, muchas veces pasa con los dos padres o con uno de los dos nomás. Y el otro como que no me interesa, se aferran a uno solo. Bueno, ese es nuestro tema, 268-6033, para que nos compartan sus opiniones, sus experiencias, si lo han vivido, si lo están viviendo, si lo superaron y encontraron una buena fórmula para lograrlo. Pues compártala con nosotros, 268-6033. Pues bienvenidos entonces a aprender de esta crisis de ansiedad por separación frente a la cual nunca sabemos cómo actuar. Si me despido, si me levuelo, si es mejor que no me vea, si lo dejo pataleando, si me quedo al pie de la puerta, a ver si para de llorar, en fin. A todos nos ha pasado, como lo dijimos al comienzo, a unos en mayor, a otros en menor medida, pero de alguna manera, pues es casi que parte de la naturaleza de los seres humanos, cuando nacen, experimentar esta crisis de ansiedad por separación, que además tiene que ver con el tema de su desarrollo evolutivo, cosa que iremos aprendiendo a lo largo de este programa. Por ahora vamos a ver este video, que yo no sé si sea crisis de ansiedad por separación o no, lo que sí está claro es que esa es una de esas crisis por la que todos hemos alguna vez pasado. Tal vez porque son padres, madres y punto, es que estamos aquí en paso a paso aprendiendo. Uno no sabía si la separación es un problema o puede ser una solución. Yo por eso le dije, yo no sé si es de ansiedad por separación, pero de que está en crisis, está, y de que la hemos atravesado, en la mayoría de los casos la hemos atravesado. ¿Cuántas veces no nos ha provocado hacerle a los papás como? Y nuestros hijos, por supuesto, no serán la excepción. Hoy nos reúne esto que se llama ansiedad por separación y aquí está la vida real. Llega a nuestro set de Paso a Paso, Lina Piedraíta, mamá de dos hijos. Lina, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Mucho gusto, Leo. Bien, gracias. Mamá de dos hijos de cinco años y de dos años. Sí. Muy bien. Bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Lina, ¿por qué estás hoy aquí? ¿Qué ha pasado en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con este tema que nos reúne hoy la ansiedad por separación? Te dejaron venir, te dejaron venir su problema. Sí, me dieron permiso. Sí, mira, mi hijo mayor, desde que ingresó el año pasado al colegio, empezó a tener dificultad. Él manifestaba frecuentemente que no quería ir al colegio, lloraba, en la mañana lloraba muchísimo, vomitaba en varios momentos en el transcurso del colegio. ¿Esto ocurrió desde el comienzo, desde el día cero? Desde el día cero, no. Más o menos a los 15 días de iniciar el colegio, empezó a presentarse esto con más frecuencia. Ya luego empezó a hacer diario y a hacer en varios momentos de la jornada. Cuando ya llegaba a la casa era muy tranquilo, pero desde que salía de la casa hasta que llegaba al colegio, era pues demasiada la ansiedad y la preocupación que él manifestaba. Y se me agarraba de la pierna, lloraba, que no lo dejara, que se quería quedar conmigo. ¿Tú lo llevabas? Sí. Yo lo llevaba, yo lo llevaba, que se quería quedar conmigo o que lo dejara donde la abuelita, que es mi mamá. Que él definitivamente no quería estar en el colegio, que no tenía, me decía que no tengo amigos. Es que las tareas son muy difíciles, ha sacado frecuentemente muchas disculpas. ¿Y la entrada al colegio fue ese gran detonante o en situaciones distintas antes a la entrada al colegio había manifestado? Mira, cuando estaba en el jardín infantil nos indicaban que él era un niño que tenía mucha dificultad para aceptar los cambios. Entonces yo creo que eso fue parte de lo que le pasó. O sea, el aceptar el cambio del jardín al colegio fue algo difícil porque era un ambiente más grande, más profesores. En el jardín él tenía una sola profesora, aquí ya tenía profes para diferentes materias. Y eso suele abrumarlos a todos. Sí, un espacio más grande. Entonces todo eso le preocupó a él, le preocupó a él un poquito. ¿Qué empezaste tú a sentir como mamá frente a esos síntomas, por llamarlos de alguna manera? Pues la verdad eso fue algo muy, a mí me generó mucha tristeza, muchísima preocupación. Desde el colegio pues tuvimos muchísimo apoyo y desde casi los dos o tres meses cuando ya empezamos a ver que iba, iba aumentando la ola de nieve y no había una mejora. La misma psicóloga del colegio nos contactó, nos dijo que por favor buscáramos ayuda especializada, que ya eso no era normal, que había niños que comenzaban el año con ese estrés, pero que se iba quitando, pero como que lo de Juan Andrés iba aumentando un poco. Entonces la idea era buscar esa ayuda especializada y ahí fue pues donde me recomendaron pues a una profesional con la que todavía estamos, porque digamos que ya el tema está superado, pero consideramos que no debemos desligarnos todavía porque es mejor prevenir si hay algún retroceso. En este caso digamos que facilita el asunto, que él ya hable, ¿no? Y que de cierta manera pueda contar más o menos o uno pueda hacerle preguntas. Muchas veces ellos no responden tan abiertamente como uno espera, pero aquí es posible pues que haya un diálogo. Sin embargo, yo decía ahora, yo no sé si la crisis es para la mamá o es para el hijo, pero los dos pasan un rato muy maluco, pues porque mientras él está allá uno se queda también angustiado, uno no sabe qué está pasando, ¿cómo lo manejaste? Pues mira, eso es lo que te he comentado ahorita hace un rato. Para mí fue supremamente duro todo lo que sucedió el año pasado, o sea, yo llegaba a mi trabajo a llorar porque me sentía impotente ver cómo lo dejaba él triste y no sabía cómo seguía hasta el mediodía que salía del colegio. Entonces yo me retiré estos primeros seis meses de este año porque quería estar tranquila, no estar pensando en un estrés laboral, sino estar concentrada en su bienestar y en qué logrará superar este tema. ¿Y ese acompañamiento de manera exclusiva ha sido clave? Sí, la verdad que sí. ¿Dudaste en algún momento del colegio? Pues porque finalmente uno lo deja y uno no sabe de ahí para allá qué pasa, uno empieza a sospechar, ¿será que le hacen algo? Mira, yo le hacía muchas preguntas, yo todos los días, a mí todos los días, ¿y qué te pasa? ¿Y es que te pasa algo con una profe? ¿Y es que te dijeron los amiguitos? Y bueno, finalmente sí, ellos le terminan diciendo demasiadas cosas y sacando muchas disculpas, pero digamos que uno no se puede quedar con la información de ellos porque ellos también a veces tienen sus estrategias para manipular un poquito a los papás. Entonces yo lo indagaba mucho, lo escuchaba mucho, pero toda esa información se la transmitía al profesional que nos acompañaba para que más bien a través de ella generáramos estrategias y actividades que nos permitieran ir logrando una evolución de él en su proceso. ¿Cómo fue el diagnóstico? O sea, ¿cómo te dijeron en su momento? Lo que está pasando aquí es una crisis de ansiedad por separación y tú, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿O ya sabías? ¿Cómo te enfrentaste al diagnóstico? No, ni idea, no, pues la verdad yo creo que ninguna mamá espera vivir eso, como decías hace un momento, algo totalmente desconocido para mí. Es duro, es duro, es muy angustiante. Pero bueno, ya llevan un año en este proceso. Llevamos un año de acompañamiento, sí. ¿Y qué estrategias son las que has utilizado? ¿Cuál de ellas es la que crees que más ha funcionado? Mira, yo pienso que la principal estrategia es, y para eso existen profesionales, es tener el acompañamiento. O sea, de verdad que yo creo que una mamá sola, un papá solo o la pareja como tal, no es capaz de sacar este proceso adelante, sino tiene de la mano un profesional debidamente capacitado en el tema. Es que además, como tú dices, ellos tienen sus estrategias en casos, en muchos casos, para hacernos sentir peor. Bueno, yo les conté hace poquito que en mi caso, cuando se presentó esta crisis, la recomendación de la psicóloga fue en algún momento que le leyera el beso en la mano. Y al terminar me dijo, mamá, pero es que yo no soy un mapache. Y yo sé, qué desbaratado, o sea, de nada me sirvió la lectura del cuento. Pero lo que dice Lina creo que es muy importante además, porque uno como papá se va llenando también de muchos prejuicios, demasiadas prevenciones, se embota pensando cualquier cantidad de cosas y esa mirada externa tal vez lo hace hacer uno un poco más objetivo. Mira que uno como papá, pues si no está con ese acompañamiento, uno cree que tiene que ser como más estricto, es que tienes que ir al colegio por eso. En cambio con la profesional, todo es a través de juegos, o sea, le llega de una manera al niño que para él es más fácil de asimilar. Un segundo. ¿Qué se volvió? Ya. Ah, no, es que la blusa. Mónica, nuestra sonidista de cabecera aquí, hace su intervención. En crisis de solucionemos así. Es una separación del micrófono y la camiseta. Para, 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 se me escapó la idea. No, yo sí tenía otra pregunta, yo no sé si, yo comentaba ahora, por ejemplo, en mi caso que uno empieza como a hacerse tal vez el duro y a decir, no, es que hay que ir al colegio y punto. Pero más allá de ese momento angustiante en el que esa separación se hace súper evidente, empiezan a pasar una serie de cosas y de comportamientos que nada tienen que ver con el momento de la separación. O sea, afecta como el todo, la vida cotidiana del niño, de la familia, ¿no? En la casa empiezan a suceder otra serie de eventos que uno dice, pero ¿qué está pasando? Pues mira, la verdad, afortunadamente en la casa todo era supremamente normal. O sea, él, él, en la casa... No era más irritable, en el caso mío era insoportable. Para nada, o sea, él, todo su episodio era desde que se despertaba hasta más o menos la media mañana del colegio, porque hasta ese momento era que él presentaba vómito. Él llegaba al colegio, comía, jugaba, se reía. Al acostarse, mañana no quiero ir al colegio. Ahí se despertaba, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Pero era solamente desde que se despertaba hasta más o menos la media mañana del resto. El fin de semana era súper normal. O sea, no... ¿Y sientes que afectó en algo la vida también de su hermano? No, 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 pues para nada. Un poco lo copió, porque muchas veces suelen imitar también. No, pues la verdad, el chiquito pues está muy pequeñito, entonces no, no lo afectaba. Incluso es más independiente que él. Que pienso yo que afectó también mucho a Juan Andrés, que fue primer hijo de un embarazo muy deseado, con mucha dificultad para tenerlo. Entonces al nacer lo sobreprotegimos demasiado y eso también ayudó a que no le diéramos la independencia que se le debe dar a un hijo. Lo contrario que hemos hecho con el otro hijo. En este momento, ¿qué pasa? ¿No hay síntomas? ¿Ninguno a la hora de despedirse? No, para nada. Está súper bien, estamos felices. En el colegio nos han dicho que está supremamente bien, que es un niño sociable, amiguero, líder, buen estudiante. Entonces estamos supremamente contentos. Lina, vamos a ir a la línea porque está Astrid, mamá de Laura. Astrid, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, Astrid. ¿Qué edad tiene Laura, Astrid? Laura tiene ocho años. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta? No, es que yo también viví esa situación con Laura. Laura estaba en el colegio y una ansiedad porque como que no lograba como que aceptar el CEMEDIO, ¿cierto? Entonces era permanentemente como, ay, que me duele la barriga, que no puedo ir, entonces estaba medicada. Muchos manifestaba siempre un poco de dolores. Es que hay que tener dolor de cabeza, que tengo dolor de estómago, que tengo ganas de vomitar, que no puedo ir, que me llamaban constantemente al colegio. Y yo decía, ay, no, la niña está indispuesta, venga, recógela. Entonces, nosotros decidimos desescolarizarla. Y ahora ya llevamos un año y medio con ella en la casa y súper bien. Ya estudiamos con ella desde casa y la niña nunca más se volvió a quejar de un dolor, nunca más se volvió a quejar de nada. Entonces, yo creo que hay algunos niños que siempre y sencillamente no toleran ese ambiente de tener niños alrededor gritando, profesores gritando, porque también tenemos que ser como realistas con la educación de nuestro país, pues que no es la mejor. Y el ambiente también escolar, que siempre es muy pesado. Entonces, pues yo creo que hay niños que de verdad no están para esos ambientes. Astrid, muchísimas gracias y me encanta que hayas llamado, porque esta situación que tú estás viviendo, pues es muy tentadora y además muy frecuente. Cuando uno atraviesa casos como este, más de una vez yo me vi enfrentada a... ¿Sabe que la... no la... ¿Cómo fue que me dijeron? Leo a Leo le tocó. No la... No la haga sufrir, no la... No la... No la adoctrine, no la dome, la estás esdomando, porque tiene que hacer el común de la sociedad, quizá ya no quiera ir y punto, y no quiere ir. Pues ese tema lo hablaremos también con la experta. Es una opción, ¿cuáles son los pro y los contra? Pues de, dado el caso, tomar la decisión de desescolarizarlo simplemente para que todo eso se acabe. ¿Es realmente la solución a corto, a mediano y a largo plazo? ¿Qué pasará cuando tenga que escolarizarse? ¿O cuáles son las implicaciones? Exactamente. Entonces me encanta porque, pues quienes hemos atravesado por esta situación, seguramente nos hemos visto enfrentados a esa posibilidad. Que algunos lo hayan hecho como tú y otros que no lo hayan hecho como yo o como nuestra vida real, pues también tendrá sus implicaciones y será un tema a discutir. Y por lo menos a tocar aquí con la experta a ver qué piensa y qué se dice desde la teoría al respecto. Lina, ¿lo contemplaron en algún momento, no? Me lo recomendaron en varias ocasiones, pero no, nos abstuvimos de hacerlo. Lina, muchas gracias por estar con nosotros hoy en paso a paso. ¿Ahorita arrepientes de no haberlo hecho? No, 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 ya, feliz, tranquilo, dichosos, estudiando, muy bien. Nos vamos a ir al corte y nosotros ya regresamos, don Leo. El dato en paso a paso llega para irnos a la pausa, contándonos lo siguiente, que la ansiedad por la separación es una etapa normal a medida que el niño crece y se desarrolla. Ayudaba a mantener a nuestros ancestros vivos y ayuda a los niños a aprender a dominar el ambiente que los rodea. Ahora, punto importante que atender. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí está Javier en nuestro mamarazzi de Paso a Paso, que más que tener ansiedad de separación, parece que lo que quisiera es separarse. Se va yendo sin ningún problema de la cámara. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba, telemedicin.tv. Fotos, videos, grandecitas, pequeñitas, para que las compartamos con todos. Hoy hablamos de la ansiedad por separación y llamamos de una vez a nuestra experta en Paso a Paso. Ángela María Restrepo, psicóloga infantil, experta en monstruos. Bienvenida, y digo experta en monstruos no porque sea psicóloga infantil, no por los niños, sino porque es experta en lidiar con esos monstruos que atormentan a nuestros hijos, como la ansiedad en este caso. No en vano, es la directora y creadora, junto con su esposo, de Somos Monstruos, que es, digamos, un centro especializado en atender este tipo de casos que tienen que ver con los niños. Y a mí me encanta el nombre, arroba Somos Monstruos, así los encuentran. Sí, nos encuentran en Facebook, como Somos Monstruos, y también en Instagram, Monstruos Somos. Al revés. Al revés. En Instagram, arroba Monstruos Somos. Muy bien, Angelita, pues bienvenida a tocar este tema que es más común de lo que creemos, sobre todo cuando empezamos a identificar, muchos se darán cuenta, vea, a mí me pasó y quizá no lo hice consciente. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es una crisis de ansiedad por separación? Bueno, muy importante definirlo claramente. Muchas veces el nombre se presta como para entenderlo un poquito mal, porque hay personas que entienden como que el niño está atravesando la separación de sus papás. Es una reacción que el niño puede tener cuando él se separa de sus figuras con las que tiene mayor vínculo de apego. Y es una reacción caracterizada por un miedo excesivo, descontrolado, por un miedo y una preocupación recurrente de que algo puede pasarle a los papás o de que algo malo va a pasar que haga que él se separe de los papás. Por tanto, entonces evita la separación a toda costa y los síntomas físicos, digamos que los experimenta y los emplea como tratando de evitar que los separen de sus figuras de apego. Esto es normal. Yo decía ahora que mucho tiene que ver este tema con el desarrollo evolutivo del niño. A medida que va siendo consciente de que sus padres se van, él puede no entender que regresan o todavía se considera una misma persona, generalmente con la madre. ¿Cómo funciona un poco ese proceso? Bueno, es normal. Es una ansiedad que vemos en los niños desde los nueve mesecitos. Es como uno de los primeros miedos que los niños pueden tener, el separarse de sus figuras de apego. Luego este miedo va decreciendo, él va encontrando que hay otras figuras que le proporcionan seguridad, va experimentando el contacto con otros entornos, va interactuando. Pero hacia el inicio de la escolaridad, que puede ser tres, cuatro añitos, este miedo puede volver a aparecer. Es por lo general este momento en el que surge la ansiedad por separación. Es normal porque el niño está enfrentando un cambio muy grande en su vida. Puede ser desde la casa, al jardín o desde el jardín al colegio. ¿Cómo no va a sentir temor? ¿A qué va a pasar? ¿Quién va a estar ahí? Bueno, es normal, pero luego de cuatro semanas como mínimo en que el niño esté manifestando esta ansiedad, esta angustia, esta preocupación, ya pensamos que deja de ser como ese periodo, esa transición y esa adaptación y pasa a ser ya una alteración de tipo emocional, ya dentro del espectro de la ansiedad. Lina nos comentaba que su embarazo, había sido un embarazo deseado, pero también fueron muy sobreprotectores. El que pase eso durante el embarazo puede ser un factor muy importante para que luego se dé esa ansiedad por separación de una forma más grave, tal vez. Bueno, las causas, como en muchísimos casos, no son totalmente conocidas ni totalmente claras, pero sí sabemos que hay una interacción entre los factores genéticos, hereditarios y los factores ambientales. Las personas heredamos una vulnerabilidad, podemos heredar vulnerabilidad a la ansiedad, entonces ser más sensibles a situaciones novedosas o situaciones que pueden generar ansiedad. Y los cambios en el ambiente, en el entorno, en el ciclo de la vida también nos producen ese estrés, esas dos cositas se unen, esa vulnerabilidad más esa situación ambiental y pueden dar como respuesta una alteración de ansiedad. Muy bien, vamos a llegar a la línea, Stephanie, mamá de Violeta y Valeria, está ahí en el 268-6033. ¿Cómo vas, Stephanie? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tienen Violeta y Valeria? Violeta tiene cinco y Valeria tiene dos. Perfecto. ¿Alguna inquietud o has tenido la experiencia con ellas, Stephanie? Sí, tuve la experiencia con Violeta que les dio, tuvo, estaba superando pues la crisis de ansiedad, superando la crisis de ansiedad porque en el transcurso de salir del jardín al preescolar, al colegio, le dio mucho relacionarse con los niños más grandes. Entonces, pues ese entorno como que le causó ese estrés, pues envolverse en un mundo donde ya la profesora no la acompañaba al baño, ya le tocaba ser como más independiente y ver que eran otros niños más grandes. Entonces, eso como que le da mucho temor. Entonces, empezó a sufrir que dolores de cuello, dolor de cabeza. Entonces, empezó a tener pues esos síntomas de ansiedad que ella misma se causaba por el estrés que ella misma solita se proporcionaba con ese miedo, esa angustia de enfrentarse sola a ese nuevo mundo. Muy bien. Stephanie, muchas gracias. Gracias. Stephanie, pues primero nos hace ver que sí, evidentemente es más frecuente de lo que pensamos y señala otros de los síntomas, en este caso dolor de cabeza, ya hablamos de vómito. ¿Cuáles son los síntomas característicos de una ansiedad por separación cuando transgrede el límite de lo normal? Y qué pasa dentro de lo normal, o sea, es normal que lloren cuando nos vamos y que no es normal. Sí, la separación implica que haya un momento de malestar. Si estamos en los límites normales, el niño se puede llegar a calmar fácilmente, ya la profesora lo distrae o lo anima o lo lleva al salón, empiezan a jugar y se le pasa un poco esto y va espontáneamente remitiendo con los días, ¿cierto? Con la adaptación que él va haciendo. Cuando ya se trata de un malestar persistente, una angustia que comienza muchas veces desde la noche anterior, porque ya anticipan la separación, ahí ya estamos ante la posibilidad de un cuadro de ansiedad, acompañado entonces de los dolores físicos que ellos reportan, a veces también hay pesadillas, hay preocupación como tal de que a los papás les pase algo o que a él se lo roben o que él sufra un daño y no pueda estar con sus papás. Y hay un malestar que afecta el funcionamiento global del niño en todas las áreas. Entonces, bueno, esto va trayendo otras consecuencias, se le suma posiblemente un manejo de los papás que al principio puede no ser tan acertado, entonces va recrudeciendo un poco la dificultad, va manteniendo unos síntomas y de pronto empeora muchas veces el caso que comenzó siendo una reacción normal y pasa a ser un trastorno. Es que me vas a acordar, Angelita, que Florencia me decía, mamá, cuando tú no estabas, vinieron las brujas a recogerme. Ay, no. Y yo pues uno como mamá se angustia mucho porque no se hacen ni preguntas. Bueno, y entonces, si yo no estoy ahí, ¿qué puedo hacer para que esos momentos? Y estabas justamente tocando el tema que a veces el desconocimiento de cómo actuar frente a estas situaciones hace que empeore. ¿Cómo actuar? Sí, bueno, los papás en la medida de lo posible deben asesorarse porque es un tema muy sensible, porque se trata de entregar a sus niños en un estado emocional muy difícil. Entonces, es importante que los papás tengan apoyo de una persona que los pueda orientar. Los papás, al saber entonces de qué se trata, deben tratar al máximo de mantener la calma. No pueden llegar a angustiarse delante del niño porque al tiempo están modelando reacciones y respuestas de afrontamiento frente a las situaciones difíciles. Entonces, mantener la calma, dejarse guiar, dejarse acompañar, tomar decisiones en frío. No es sacarlo del colegio ante la primera dificultad, sino más bien hacer un plan conjunto. En los colegios siempre hay un equipo de apoyo que acompaña, que está ahí, están abiertos a ayudar a los chicos. Porque, obvio, es la escolaridad y es el inicio de miles de cosas que son importantes en este momento de la vida. Entonces, hay que procurar que salgan bien. Eso en parte responde a lo que dejamos planteado. Pues, ella no estaba como preguntando nada, pero sí nos contó lo que pasó en su caso, que fue la desescolarización y asunto arreglado. Claro. ¿No es entonces una salida? No sabemos cuáles son las particularidades del caso de Astrid y de la niña, de Laura. Pueden haber aspectos que no conozcamos y por algo ellos tomaron esa decisión y debemos ser respetuosos ante esto. Pero, la verdad, no es la recomendación inicial. Lo que se recomienda al contrario es que si el niño ha estado desescolarizado, regrese lo más pronto posible, pero con un plan ya hecho para poder asegurar que el niño esté bien. O, si no ha sido desescolarizado, pues que siga yendo. También con un plan adecuado para que lo vamos exponiendo a la situación del colegio, pero de forma segura y asegurando principalmente que él esté feliz y esté relajado para que vaya obteniendo éxito tras éxito y la ansiedad pueda ceder. Y creo, Ángela, además que esa ayuda de un profesional es importante no solo para el niño, sino para los papás, porque muchas veces el papá pasa de esa sensación de satisfacción por ver que su hijo está apegado a él, porque siente que lo ama, a la culpa también de tenerlo que dejar, lo decía Alina, en su testimonio de la vida real, entonces ya uno se va con esa angustia, qué le estarán haciendo, cómo se estará sintiendo, estará enfermo, a qué hora lo irá a recogerlo. Porque además, Leo, una cosa muy distinta es que se quedan llorando, los primeros días, pues uno ve a la mayoría de los niños llorando, pero esto pasa de un llanto a una angustia permanente. Y yo creo que porque uno los nota realmente angustiados y estresados, es más que un llanto porque lo cambiaron o porque entró a un lugar donde no conocían, no. Hay algo más que hace muy evidente, digamos, esta crisis, y yo creo que hay que tener, sobre todo en mi caso, pues por ejemplo, que lo desató la entrada al jardín, pero fue un caos familiar absoluto, porque entonces ya no solo era el jardín, ya no quería estar en la casa sin mí, ya no quería sus clases favoritas sin mí, no quería nada, el mundo no le servía si yo no estaba, o sea, venirme a paso a paso era una real tragedia y eso se volvió una angustia, pues colectiva. Sí, de acuerdo, no solamente es negarse a ir al colegio, es negarse a separarse de la figura que representa mayor apego para el niño, en cualquier situación, ¿cierto? Que eso es lo que diferencia la ansiedad por separación de la fobia escolar. La fobia escolar es específica, es solamente como un temor a ir al colegio y no se presenta en ninguna otra situación, pero en ansiedad por separación es cualquier situación que obligue a que el niño y la mamá se separen, estén en lugares diferentes. Pero Angela, si esa ansiedad por separación no se da, digamos, en ese momento de entrar al jardín o a la escuela, digamos que como papá ya nos podemos quedar tranquilos, ya está superado eso, o puede aparecer en una edad superior, no sé, 4, 5 años más adelante. Cuando se case, uno no lo sabe. También, absolutamente. Sí, resulta que antes, hace unos años, no se concebía la ansiedad por separación en adultos y ya sí, ya un poco de acuerdo a la investigación, entonces se ha cambiado ese criterio y se puede presentar también en adultos y puede ser que al principio la escolaridad salga bien, el niño se adapte y después frente a otro cambio o frente a una situación estresante puede aparecer. Entonces, si traemos la vulnerabilidad de pronto por línea familiar para la ansiedad, es posible que se manifieste en la ansiedad por separación ante un evento estresante o en otros síntomas de ansiedad. Siempre hay que estar atentos ahí entonces. Marcela está con nosotros, mamá de Milena y Valeria. Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Marcela. Bienvenida paso a paso. Bueno, me llamo un poquito para contar mi historia. Adelante. Te escuchamos. Sí, ah, listo. Llamo un poquito para contar mi historia, la experiencia que tuvimos con la mayor, con Valeria, que fue, ella se escolarizó al año por cuestiones laborales, vivíamos en Venezuela y la escolarización de ella fue perfecta. Resulta que cuando cumple tres años, pues por todo el tema político de Venezuela, nos tocó salir del país y primero sale mi esposo. Y a partir de allí, es como si hubiesen bajado un switche y la niña comenzó a desencadenar unos terribles, o sea, eran unas pataletas que se han ido prolongando y prolongando y prolongando, que ya no eran, o sea, ya la gente decía, me han dicho de todo, que fueron crisis de niño oposicionista desafiante, que fueron crisis de, incluso hasta me llegaron a decir que si tenía un espíritu metido a la niña, o sea, realmente fue muy, muy grave y hemos pasado por muchísimas consultas, hemos pasado por psiquiatría, por neuropsicología y finalmente en la actualidad, ahorita en Medellín, ya viviendo aquí, estamos con psicólogo, un psicólogo que le ha hecho un seguimiento muy exhaustivo a la niña y hemos conseguido esto, esto que hoy nos presenta la doctora Ángela, que es el tema de la ansiedad, de esa primera separación, de los cambios tan bruscos que tuvimos con el tema de la migración, todo el problema que hubo en cuanto, en el momento del viaje, justo cuando viajamos llegó la hermanita, entonces fue como todo al mismo tiempo para la mayor. Actualmente, pues, ya estamos en ese proceso de manejo de Valeria, fue supremamente crítico y actualmente la chiquitica ya la estamos escolarizando y creo yo que estamos ya como más preparados para manejar esa separación, decidimos también aquí no irnos a un colegio, entre comillas, lo que llamamos colegio grande, sino mantenerla como en este colegio donde llegamos, que han sido súper receptivos, son niños, son pocos niños por aula y entonces nos han ayudado mucho en la observación y en el desarrollo de las dos niñas, pues, primero con Valeria y ahora en el caso de Milena que recién entra a escolarizarse. Marcela, muchas gracias por compartir tu experiencia, afortunadamente pues ya esto va pasando porque eso es absolutamente desgastante para uno como padre, porque como lo mencionaba Milena y pues como me pasó a mí también, no es en el momento exclusivo de ir al preescolar, de ir al colegio, no, se vuelve un caos la vida familiar en general y ellos empiezan a desarrollar estrategias, ni siquiera en el momento justo de ir, sino como decías ahora, desde el día antes, están ya creando todo un mundo y un montón de herramientas para no ir a donde saben que van a ser enviados, por llamarla de alguna manera, y entonces en el caso de Florencia, por ejemplo, era desde el día antes, mañana tengo pie escolar, yo no quiero ir a pie escolar, desde el día antes ya era una tragedia, el día que se levantaba, él decía, hoy ya es mañana y entonces empezaba un caos y entonces optó porque no se bañaba, porque entonces ella sentía que al bañarla, pues necesariamente la íbamos a enviar al preescolar, entonces bueno, pues que no se bañe, pues finalmente habrá que ir, bañese o no bañese y bueno, ha sido un proceso en el que todavía estamos trabajando, ella ya está muy feliz, está muy contenta, pero es muy desgastante. Sí, es un proceso duro, pero afortunadamente si los papás permiten que se les guíe y si el niño continúa exponiéndose al colegio, a las separaciones de una manera organizada, los casos son exitosos, terminan adaptándose, mostrándose. Pero es lento, también es necesario que entiendan que es un proceso que toma tiempo. Sí, no es una semana, no es un mes, no es un periodo escolar. Yo he ido al preescolar en enero y hasta la semana por ahí pasada, o sea, hace dos semanas más o menos la cosa se empezó a normalizar, porque por ejemplo optó también como estrategia no ir al baño en el preescolar, entonces pasaba una jornada de 8 a 4 de la tarde sin ir al baño, solo porque siempre tenía el argumento de solo voy con mi mamá, mi mamá está parqueando y ya me va a llevar al baño, y pasaban un montón de horas hasta que yo iba a recogerla. Que son situaciones que creo que tienen los papás y los profesores que aprender a leer, porque muchas veces ahí es donde entramos a decir, ah, es que nos va a manipular, es que ya empezamos a irnos en contra de los niños sin poder interpretar lo que quieren decir. Claro, algunos sí aprenden ciertas estrategias. Mañas. Sí, porque anteriormente han obtenido ganancias, pero no podemos interpretar todo así, ¿cierto? Yo creo que en otro programa yo había hecho mención como a eso, no siempre pensar que nos están manipulando, es real que sienten el dolor de estómago, el dolor de garganta, la angustia, la sienten de verdad, la experimentan, es muy difícil, es como ponernos en el lugar de ellos y acordarnos cuando hemos tenido una angustia grande, para ellos es permanente, ¿cierto? Y se refiere a la posible pérdida de sus papás, es algo muy fuerte que les pasa, entonces hay que ayudarlos. Una situación a la que nos enfrentemos, haya una crisis, real crisis, o simplemente experimenten esa sensación de separación, pero pasa siempre que los niños lloran cuando nos vamos de la casa, a hacer una vuelta, y ellos quizá con el tiempo van entendiendo que finalmente a la casa regresamos, o sea, al principio creen que nos vamos, pero como no saben que volvemos, entonces su angustia es fuerte. Y ahí es donde todos los papás entramos en la duda, pues nos despedimos o no nos despedimos, nos le volamos, nos perdemos, ¿qué hacemos? Lo recomendable es enseñarles que yo me voy y cumplirles, ¿cierto? Que vuelvo al ratico, entonces uno también en terapia lo que propone es que haya separaciones fáciles de manejar, para que el niño entienda que el papá siempre va a volver. Escabullirse no es lo mejor, porque el niño entonces va a tener una información contraria, no está enfrentando realmente el hecho de que la mamá sale y aprende a que vuelve. A mí me ponían el ejemplo de, imagínate que vas con tu esposo, no sé, en la luna de miel o a un viaje, y están en un país desconocido y salen por las calles, y tú te detienes a ver una vitrina y de pronto volteas y tu esposo no está. Y llegan al hotel y le haces el reclamo, no, no, mañana te prometo que no me voy a perder, te voy a acompañar, y vuelve y pasa lo mismo. Entonces el grado de confianza, pues obviamente se va deteriorando un montón, y si esto es entre padres e hijos, pues no queremos que eso ocurra. Claro, y otra estrategia es que nos debemos despedir, pero no alargar la despedida, porque si nos ponemos de pronto a abrazarlos, a contemplarlos en ese momento cuando tienen todos los síntomas manifiestos, ellos entonces están recibiendo ese refuerzo y van a seguir tratando de conseguirlo por ese medio. Entonces lo indicado es una despedida amorosa, pero rápida, y más bien entregarlo si a la profe o a la asistente. Eso es otra cosa, una cosa que uno le dice cómo se despide y otra qué pasa después con la persona que se queda con él, el cuidador o la profe. Pues de esas estrategias seguimos conversando enseguida, vamos a ir a una pausa con una de las grandes citas pequeñitas que nos llegan a paso a paso. La de hoy dice... Mamá, la luna me persigue. Claro, mi amor, eso es porque la luna te ama. Ah, pues el sol también me ama porque él también me persigue. Sara, a los cuatro años... Crisis de ansiedad por persecución. Crisis de persecución. Persecución. Paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Y practique la separación. Emiliano y Matías estaban en nuestro mamarazzi de Paso a Paso y ingresamos con ellos de una vez a nuestra práctica. Ya está Ángela aquí tomando nota o más bien escribiendo en el tablero para contarnos cuáles serían algunas de esas estrategias que podemos aplicar en un momento de ansiedad. Practique la separación. Bueno, pues ya tenemos como enunciados los tips que vamos a poner en práctica hoy en nuestra práctica y ojalá en la vida real. Aquí se junta todo, ¿no? Esta parte del programa. Todos los aplicaste ya, Mónica, vos. Sí, yo los hice todos. Y va bien la cosa, han funcionado. La cosa va muy bien, ya es otro ambiente, hay momentos de crisis, tal vez en la noche, me da miedo estar sola. Hoy tengo pie escolar, pero luego sale feliz y entonces, bueno, la cosa va mejorando muy bien. Bien, mencionamos el primero que son las despedidas rápidas. Sí. Sí, concisa, ya, pico y chao. Sí, un abracito, un pico y así esté llorando. Nada de volverse. Desprendernos. Por nada del mundo. No devolvernos. Yo le decía a uno de mis pacienticos, no, no se vale hacer garrapata, porque ellos, pues, se aferran de una manera. Se aferran muy duro, pues, y la mamá tiene que salir, pero de manera bien incómoda. O sea, ahí respira profundo, voltea y por nada vuelva a mirar. La verdad, despedida rápida. ¿Qué fue, fue? Sí. ¿Ser congruente? Claro, o sea, si le estamos enseñando al niño a que afronte con calma este momento de separación, nosotros mismos tenemos que estar calmados, tenemos que transmitirles esa calma y mostrarles que está bien, que realmente no está pasando nada malo. Y tiene que ver también un poco, Ángela, con hacerlo, volverle una rutina también, que ya todos los días, para que él espere también ese momento. No podemos estar cambiando de estrategia, tenemos que ser consistentes. Entonces, todos los días lo llevamos, todos los días hacemos la despedida rápida, si el niño logra quedarse, porque cuando hay una dificultad mayor, tenemos que hacer un plan diferente de irnos poco a poco, aproximando a que él esté toda la jornada del colegio. ¿Atención? Atención positiva y ánimos, refuerzos, validarle los sentimientos, pero la atención debe dirigirse hacia las conductas positivas, no excedernos en atención cuando el niño está presentando el momento, el episodio crítico de angustia. Ni reforzar mucho tal vez la conducta, fin de semana, no se habla del jardín, no se habla del colegio. Sí, hay un momento calmado para retomar el tema, para darle una estrategia, enseñarle una herramienta, leer un cuento, está bien, ¿cierto? Pero en un momento rico y relajado. Pero no hay del sábado, si le acuerdas que el lunes volvemos al colegio. No, no sirve de nada. Yo dentro de la atención incluiría algo que me funcionó muy bien, y es anticiparnos con atención. Es decir, mira, me quedan 10 minutos antes de irme para estar contigo, ¿qué quieres que hagamos? Y toda mi atención es para ti. Y eso lo valoran un montón y pues al momento de irnos ya le hemos dedicado un espacio específicamente y ellos lo valoran y lo entienden. Claro, y entienden que hay un límite de tiempo y que hay que aprovecharlo y que los papás lo van a cumplir. Cumpla su promesa. Exactamente. Eso sí me parece importante. Si voy a volver, entonces vuelvo, tal como se lo enuncia el niño. Cumplir la promesa también implica que cumplamos con nosotros mismos en esa tarea como papás de ayudarles a ellos a que afronten con valentía sus temores, no a que eviten y entonces luego el problema crezca. Hay promesas que adquirimos, perdón, bueno, hay promesas que adquirimos sin saberlo, pero para ellos es una promesa que aunque no le hayamos dicho que vamos a ir al otro día por él, él no se está esperando. Y espera que le cumplamos con ellos. Y a eso iba, que aquí yo no soy la experta, pero yo desde mi experiencia en cumplir la promesa incluiría, por ejemplo, Florencia tenía una jornada de 8 a 4 de la tarde. Yo le prometí recogerla siempre después del almuerzo, eso implicaba recogerla a las 12 del día. Y no es que un día a las 12, otro día a las 12, otro día a las 3, no, tenía que ser a las 12 porque ella asociaba la almorzada con el tema de mi llegada y no llegaba por un taco, por cualquier cosa, la angustia de esta niña era una cosa monstruosa. Y aprovecho para también recomendar que si es necesario acortar la jornada de estos niños, se puede, ¿cierto? Que vayan, así estén un rato, pueden ser dos horitas, pero el hecho de ir... La cosa se va alargando y luego la disfrutan un montón. Se va alargando de a poquitos, pero es válido acortar la jornada. Ser claros, como en el lenguaje del niño, pues no ponernos a dar más explicaciones. No, a dar demasiadas explicaciones o a repetirles, no, es que mira, tengo que ir a trabajar, tú sabes, yo voy a la oficina, no. Hay que ser claros y concretos en ese sentido. En otros momentos sí se puede hablar de que esa separación es natural para que él vaya entendiendo la cada vez mejor. Ángela, y se vale ensayar la separación. Practicar la separación es la última, qué rico que la notemos por si en la casa tal vez quieren tomarle fotos, además, practicar eso de la separación a propósito de que estamos en la práctica hace referencia a Angelita, si no me equivoco, a separarlos, digamos, intencionalmente por momentos de nosotros con cuidadores a quienes tengamos toda la confianza. Claro, claro que sí. Irlos entrenando un poco. Sí, incluso uno se puede ir para el parque de la unidad un ratico, dar una vuelta, hacer una vuelta cortica y volver y evaluar en ese instante bueno, ¿cómo nos fue? ¿Te quedaste tranquilo o estabas llorando y luego te tranquilizaste? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí estoy, fuiste muy valiente. ¿No de sorpresa? Sí, no, tomar a los niños de sorpresa no, advertirles porque eso los implica en la tarea que estamos haciendo todos de saber que es una separación y que él la puede manejar y que lo vamos a reforzar por los esfuerzos que hace en afrontar adecuadamente. Pues bien, Angelita, yo creo que esa es la gran conclusión, aunque hace parte normal del desarrollo evolutivo de los niños, como ya lo vimos, hace parte de su proceso de entender que las cosas y los objetos desaparecen y luego aparecen, de entender que no somos ya la misma persona, que es un ser, un individuo con todas sus individualidades y todo lo que ello conlleva y mientras eso ocurre, pues vale la pena que sepamos que eso se puede agravar, que puede haber una crisis de ansiedad por separación, que es dura tanto para los niños como para los familiares y en la casa y en el jardín, pero que mientras haya comunicación permanente con unos y otros y una ayuda profesional de por medio, pues la cosa se puede ir superando muy gratamente. Es verdad. Muchísimas gracias, Angelita. A ustedes, muchas gracias. Por estar con nosotros, a ustedes los esperamos mañana con un tema que a muchos no solo les va a encantar, sino que les va a servir. Las estrategias de aprendizaje, ¿cómo hago? Pues para que aprenda, para que estudie, para que se concentre, para que logre encontrar cuál es su mejor método de aprender. Si quieren saber cuál es el tipo de memoria de su hijo, eso cómo se descubre, qué hacer, los esperamos a las 2 de la tarde. Nos vemos mañana, por ahora nos separamos, pero mañana nos vemos de nuevo. Chao, chao. 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 El parto es cuando la mamá tiene la barriga. El bebé. Tomar tétero del bebé. Cuando el bebé quiere salir. El peito. El bebé muerme. Es una cosa que se hace el bebé. Chao.